Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias Sociales. De verdad que estoy feliz de que estén nuevamente en este lugar y que nos acompañen una vez más a estas clases de Academia de las Américas Virtuales. Espero que estés disfrutando de cada una de las actividades que todos los teachers tenemos preparados para ti con mucho, mucho amor. Hoy vamos a trabajar Ciencias Sociales, como ya te lo había dicho. Pero antes no podemos olvidar las frases de inglés de cada semana. Estamos trabajando en esta secuencia la semana 3 y la semana 4 del tercer periodo. Así que por lo tanto vamos a trabajar dos frases de inglés. La primera que corresponde a la semana 3 es How do you say? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Y la segunda frase de inglés que estamos trabajando es Turn off your microphone. Vamos, repite conmigo. Turn off your microphone. ¡Excelente! Que significa apaga tu micrófono. Entonces la repetimos. La primera es How do you say? Y la segunda es Turn off your microphone. Así que no te olvides de poner en práctica todas estas frases de inglés en tus clases virtuales y de convertirte en un experto hablando inglés. Recuerda que algún día vamos a poder viajar y vas a usar todas estas frases que estás aprendiendo para hablar allá, expresarte y comunicarte con todos. Así que a ponerlas en práctica. Bueno, mis amores de quinto, para esta clase vamos a iniciar que tú escribas en tu cuaderno de ciencias sociales qué piensas tú cuando te dicen la palabra independencia. A ver, ¿qué piensas? ¿qué piensas tú? Bueno, todo lo que tú piensas al hablar de independencia lo vas a escribir en tu cuaderno. ¿Listo? Y regresa aquí para seguir con nuestro tema del día de hoy. Y sí, precisamente hoy vamos a hablar de la independencia. ¿Y qué significó la independencia en la época de la colonia? Pues bueno, en esa época la independencia significó que Colombia se dividiera, se separara política y económicamente de España y que tomara sus propias decisiones. Ya Colombia empezó a tomar sus propias decisiones en cuanto a política y a economía. Este proceso fue consecuente de la crisis colonial y le permitió a la Nueva Granada tomar sus propias decisiones en el ámbito político y en el ámbito económico. Y a esto se le llamó el Estado moderno. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles fueron esas consecuencias o cuáles fueron los descontentos que tenían los criollos frente a la colonia que generó una crisis y que provocó que la Nueva Granada se independizara de España tomando sus decisiones políticas y económicas. Esto empezó a finales del siglo XVIII cuando algunos criollos estaban en descontento por las decisiones que tomaban en España. Entonces, la primera es que ya los criollos comenzaron a sentirse mal, a tener rabia, a estar molestos con las imposiciones que les ponían en la colonia, tanto políticas como económicas. Es la organización de nuevas formas políticas y filosóficas que inspiraron a los criollos otras formas de pensamiento, otras formas de actuar y ellos también querían hacer parte del cambio de esas ideas, lo que les permitió que cambiaran también o que sintieran el descontento para elegir otro estilo de vida y otra forma de política. También la influencia, ¿verdad?, de los movimientos sociales de otros países como la Revolución Francesa, también fue una de las causas de la crisis en la colonia. Y por último, tenemos la diferencia que hubo entre España y entre Europa, lo que hizo que se enfrentaran y eso debilitó totalmente la colonia americana, lo que hizo que fuera una de las crisis más grandes que surgió en esa época. Entonces, estas son las cuatro razones por las cuales se debilitó tanto la colonia y los criollos querían hacer o querían independizarse la Nueva Granada de las políticas y la economía de España. Vamos a seguir hablando sobre las crisis de la colonia. Hacia 1781, ya la crisis colonial fue respondido con un levantamiento popular que ocurrió al occidente y norte de la Nueva Granada. Allí, los criollos, mestizos e indígenas se unieron para protestar en contra del control que el sistema colonial ejercía sobre sus actividades económicas. Este movimiento estaba formado por personas de sectores populares que se conocieron como los comuneros. Entre los líderes se encuentran José Antonio Galán, que es quien vemos en la foto, quien además defendía la abolición de la esclavitud, es decir, que desapareciera la esclavitud, que ya las personas afrodescendientes que eran de África no fueran sometidas a la esclavitud. Y promovía alzamientos armados en contra de las autoridades coloniales, es decir, un enfrentamiento con armas. Un sector del movimiento negoció una serie de reformas, es decir, estaban hablando para que entre todos hubiera un acuerdo que favoreciera tanto a los trabajadores como a los comuneros, que eran los españoles, la Real Alianza, todos ellos. Y se trató más que todo de una serie de reformas en impuestos y en administración de la Nueva Granada. Recordemos que la Nueva Granada era un conjunto de países en los que estaba metido Colombia. llamadas capitulaciones. Sin embargo, estas fueron ignoradas por el virreinato, lo que generó que Galán y lo que generó la captura de Galán, lo capturaron y lo condenaron a muerte junto con otros comuneros. Es decir, a Galán su iniciativa de querer liberar a los criollos, de querer liberar a los afrodescendientes que eran esclavizados en la colonia, le costó su voz y querer cambiar las ideas de los demás, le costó que lo arrestaran y lo condenaran a muerte pues los que mandaban en la colonia no estaban para nada de acuerdo con sus ideas. ¿Por qué? Porque le iban a robar, ¿verdad? Todo lo que ellos tenían establecido, su control político, su control económico, el control sobre la gente. Y Galán quería que el pueblo se levantara, que fuera libre y que luchara por sus derechos. Y por eso lo condenaron a muerte. Hablemos sobre las nuevas ideas políticas. Entonces pasó que mientras que el sistema colonial seguía decayendo, seguía, mejor dicho, debilitándose, las nuevas ideas siguieron surgiendo en las cabecitas de todas esas personas. Ideas como cuáles? Como la de la ilustración fueron tomando más fuerza y fueron tomando más cabida en la mente de los criollos y de algunos españoles. Según estas ideas, los funcionarios de gobierno debían actuar en representación de la comunidad para garantizar igualdad de derechos entre los habitantes del territorio. Estas eran las bases de lo que se reconoce como Estado moderno. La independencia de Estados Unidos y la revolución francesa se produjeron gracias a estas dos ideas. O sea, que los criollos y los españoles estaban concentrados en las ideas de la ilustración. ¿Por qué? Porque se escuchaba o se leía en esos tiempos que gracias a las ideas de la ilustración, países como Estados Unidos y la revolución francesa pudieron independizarse, ¿verdad? Entonces ellos también estaban leyendo sobre eso, aprendiendo, porque estaban muy seguros que al aprender, que al entender y que al ponerlas en práctica, estas ideas de la ilustración también les ayudarían a ellos a volverse libres, ¿verdad? A independizarse de la colonia española. Bueno, en la Nueva Granada, la persona que más, más influyó, como que trajo sus ideas y las compartió con las demás y que influyó sobre la gente fue Antonio Nariño, quien en 1794 tradujo los derechos del hombre y del ciudadano. Este documento no... ¿Quién? En 1794 tradujo los derechos del hombre y del ciudadano, algo que le iba a abrir más la mente a las personas de la Nueva Granada, ¿verdad? Porque ya sabían cuáles eran sus derechos. Este documento es uno de los principales frutos de la revolución francesa, es decir, fue tomado, ¿verdad? de otro país y es el primer movimiento que organizó un estado moderno en Europa. Nariño fue encarcelado y perseguido durante los siguientes 16 años por esta traducción. Entonces vemos, ¿verdad? Que todas aquellas personas que querían enseñarle algo nuevo a los criollos, que traían ideas nuevas o que ayudaban a que el movimiento de la ilustración se fortaleciera para que se independizaran, eran perseguidos, eran, mejor dicho, como vimos en el ejemplo anterior, hasta fueron condenados a muerte por querer impartir sus ideas, por quererlas, sí, socializarlas con otras personas y ayudarlos. Entonces, Antonio Nariño, por su traducción, solo por traducir ese libro, fue perseguido 16 años para condenarlo a muerte también por ayudar o por traducir este libro que le daba muchas ideas a los comuneros de lo que debían hacer y lo por lo que debían pelear. Ahora vamos a hablar de los grupos realistas e independentistas. La formación de juntas de gobierno dividió a los habitantes de la Nueva Granada. Algunos querían conservar autoridades del rey llamados realistas, o sea, todas las personas que que gobernaban y que pertenecían a la corona, esas autoridades se llamaban realistas y otros querían reformar el gobierno, es decir, cambiar todo, cambiar todas las personas que gobernaban apoyándose en el Estado moderno, lo cual se lograría con la independencia. Es decir, si ellos lograban la independencia, podían cambiar todo el gobierno. Si lograban independizarse, podrían cambiar todo el gobierno, es decir, todas las personas que mandaban, que ya las habíamos visto, ¿verdad? En la clase anterior, todas esas personas que gobernaban podían ser de su comunidad, de su pueblo, de la Nueva Granada, que sabían cuáles eran los derechos de los indígenas, de los criollos y los derechos de los esclavos y podían cambiar, ¿verdad? Muchas cosas en su país. Entonces, la primera provincia en independizarse fue Cartagena en 1811. Siguieron Santa Fe, que se llamó desde entonces Cundinamarca, que es Cundinamarca-Bogotá, Antioquia y Tunja en 1813. Por su parte, las ciudades controladas por los realistas fueron Santa Marta, Popayán y Pasto. Bueno, chicos, y aquí no termina esta historia porque surgió que, bueno, ya los realistas y los independentistas estaban formados, es decir, los realistas que eran las personas de la corona que mandaban en las ciudades que ya les dije como Santa Marta y los independentistas que eran también los que ella mandaba en departamentos como Cundinamarca, que fue uno de los principales. entonces, bueno, ya se formaron estos dos grupos, pero pasó que en los independentistas, ¿verdad? En el grupo que creó el pueblo, por decirlo así, también hubo una controversia en la forma en cómo administraban los recursos, en cómo gobernaban y hubo un desacuerdo y por lo tanto los independentistas se dividieron en dos grupos, que son los centralistas y los federalistas. Entonces, los centralistas querían un gobierno fuerte desde la capital para garantizar la defensa del nuevo sistema político. Y el principal, la principal figura o persona que repercutió fue Antonio Nariño, que fue su defensor. y por otro lado tenemos a los federalistas que defendían la autonomía de las provincias para garantizar una mayor representación de sus habitantes, es decir, que ellos querían que cada provincia tuviera su gobierno para que defendiera sus costumbres, las cosas propias de cada pueblo. La persona representativa de los federalistas fue Camilo Torres, que se convirtió en su principal líder. La diferencia entre centralistas y federalistas lo llevaron a una guerra que provocó el debilitamiento de los partidos de la independencia y el fortalecimiento de los realistas gracias a la invasión militar del español Pablo Morillo en la Nueva Granada de 1815. Morillo estableció el virreinato en 1816 bajo el régimen líderes del movimiento independentistas como Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano y Policarpa Salabarrieta. fueron fusilados todas estas personas que hacían que representaban a los independentistas que eran hacían parte luego de los centralistas y los federalistas fueron fusilados ¿por qué? porque al ellos estar al ellos estar en pelea al estar en desacuerdo ¿verdad? a un grupo conformarse y ganar contra las realistas y luego entre ellos tener bastantes diferencias los debilitó y lo que pasó fue que todas las personas que hacían parte o que los representaban fueron fusiladas causando un debilitamiento ¿verdad? en los independentistas entonces chicos con esto terminamos nuestra clase por el día de hoy con esto finalizamos todo por el día de hoy espero que esta historia no es sobre nuestro país es importante conocerla y como dicen por ahí es importante conocer la historia para no repetirla y para finalizar nuestra clase el reto de esta semana es un poco diferente pero está muy muy divertido primero vamos a hacer un mapa conceptual de lo que acabamos de ver en esta clase y segundo tú vas a consultar sobre cómo fue Colombia en el siglo XIX sobre Colombia en el siglo XIX su sistema federal las economías exportadas todo y eso lo vas a poner en un video que debes enviarme la evidencia al WhatsApp para yo tomarte la nota del medio 1 del periodo 3 así que ponle toda tu actitud a esta actividad y espero que te diviertas muchísimo 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 realizando este video para tu nota del medio 1 así que chao nos vemos en webets que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo